Venga, ¿cómo es? Un móvil A está parado. Arranca con una aceleración de 1,5 metros al segundo cuadrado. Espérate. Y arranca a 1,5 metros partido de segundo al cuadrado. Muy bien. En ese instante es adelantado por otro, ¿b? Otro lo adelanta. A velocidad constante. A velocidad constante de cuánto? De 54 kilómetros. ¿Cuánto lo pilla, no? A qué distancia es el punto de partida. Muy bien. 54 kilómetros ahora son 54.000 partido de 3.600. Que son 15 metros por segundo. Vamos a ver. Vamos a poner los dos cuerpos. La velocidad inicial de A es cero. La aceleración de A, que el otro no tiene, es 1,5. El espacio inicial para los dos es cero. Ponemos el espacio cuando los dos están juntos. La velocidad de B es 54.000, como he dicho, que es 15 metros por segundo. Y el espacio inicial de B es cero. Entonces, esto ya es un movimiento rectilio uniforme, cuya fórmula es el espacio recorrido, es igual al espacio inicial, que es cero, más la velocidad por el tiempo. Y ahora el otro, que sería x de B, el espacio de A, el espacio inicial de A, que es cero, más la velocidad inicial de A, que es cero por t, más un medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Vamos, que queda 0.75 t cuadrado. Entonces, ¿cuándo los dos se encuentran? Cuando esto, x de A, sea igual que x de B. Esa es la condición. Yo le llamo condición. x de A igual a x de B. ¿Vale? Me queda 0.75 t cuadrado. Tiene que ser igual a 15 t. Paso 15 t restando. Y saco factor común la t. Entonces, una de las soluciones es t igual a cero. O 0.75 t menos 15 igual a cero. Y de ahí me sale el tiempo. 15 partido 0.75, 20 segundos. Sustituyéndola en cualquiera de las dos me da el espacio. Aquí sería 15 por 20, 300 metros. Y aquí sería 0.75. Me tiene que dar lo mismo. Lo estoy haciendo dos veces para que tú lo veas. Por 20 al cuadrado, 300. Gracias. 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 Gracias.